Tenemos que hablar. ¿A mi espacio qué? ¿A mi espacio qué? ¡Oh, por Dios! Perdón, perdón, no sabía que estaba calandita. ¡Ay, no! ¿Qué haces ahí para volar? Yo venía a hacer un depósito porque me quedó un saldito y... ¡Tito, vente! ¿Por qué no hay gente? ¿Desean ir ordenando algo? Sí, sí, sí. Qué buena idea. Sí, en cualquier momento van a llegar los comensales. A esta hora hay un tráfico terrible. Sí. Voy a dejar el chifa. Mi papá me necesita. Tuviste lo mal que le fue ayer. ¿Vas a dejar el chifa para irte con tu papá? Ya. Lo que no me lo hacía. Pero yo lo que le he puesto. Sí, sí, sí.